¿Qué es la educación técnica? Quisiera plantear que en general la educación chilena no responde a un sistema educacional continuo. Cuando uno analiza los distintos sectores, vemos una educación básica rural en que el 33% de los colegios son unidocentes. El 78% de los colegios básicos rurales no tienen un profesor por curso, comparado con lo que ocurre en el mundo urbano. Entonces, estos mismos estudiantes llegan a la educación media y uno supone que traen ciertos aprendizajes que no es tal. Entran a la media y ocurre algo parecido. Entonces, tenemos un sistema de educación en Chile que creemos que está sobredimensionado en el sentido de que tiene muchas más habilidades a cumplir de las que son posibles. Y vamos quedando con gente en el camino. Cuando uno dice que quiero tener un sistema de educación que sea justo, que dé oportunidades de desarrollo, y por lo tanto voy a dar gratuidad a la universidad, créanme que los niños de la educación básica rural no tienen ninguna oportunidad. no se van a asomar a la puerta de la universidad, porque no se les ha dado las oportunidades de poder desarrollarse adecuadamente. Entramos a la educación media y tenemos dos sistemas, o tres sistemas si queremos incluir también artísticos. Y hay un sistema que nos orienta hacia la universidad, que es el científico humanista. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con un estudiante que siguió científico humanista y que no entra a la universidad? Porque le enseñaron para entrar a la universidad. No le enseñaron para la vida. Para desarrollarse como persona. Y está el sistema, o la modalidad técnico-horacional, que el día que el estudiante sale de cuarto medio y quiere ingresar a la educación técnica superior, se encuentra con que tiene que volver en general a estudiar lo mismo que ya había estudiado. Entonces, desde el punto de vista de los recursos del país, es un despropósito enseñarle a las personas dos veces las mismas materias. La educación superior ha intentado comprender esto. Yo reconozco en INACAP un tremendo esfuerzo por apoyar a la educación media en poder incorporarse a la educación superior. Y yo creo que con mucho éxito. Así que los felicito por este intento. Pero son intentos particulares. O sea, aquí lo que tenemos que hablar o pensar es en la educación que queremos tener desde aquí a 30 años. ¿Cómo la hacemos que sea absolutamente una línea conductora? Eso es lo que nos preocupa y son diagnósticos que están en Chile desde hace muchísimos años, que todos los conocemos y que vemos que se hacen reformas educacionales que no atienden a estas realidades. También vemos una desvinculación entre el CENSE y el Ministerio de Educación. Muchas veces hemos planteado que tal vez el CENSE debiera pertenecer al Ministerio de Educación para que haya una coordinación mucho más inmediata. Ha salido en el último mes el documento Bases para una reforma al Sistema Nacional de Educación Superior. Y quiero hablar, es un documento bastante extenso, quiero referirme a dos temas que también nos inquietan. Uno es un tema que se habla en Chile desde el año 2003, marco nacional de cualificaciones, que es una estructura que nos permitiría articular a toda la educación. Y vemos que existiendo algún trabajo muy serio de Chile Valora en cuanto a marcos nacionales de cualificación, el que se genera en este documento no dice relación, no se juntan. Son distintos. Entonces cuando uno piensa en un marco nacional de cualificaciones está pensando en algo nacional que es para toda la formación y no por sectores. Como esto no existe, nuevamente INACAP también ha formado su propio marco nacional de cualificaciones. Entonces creo que de una vez por todas tenemos que abordar el tema para desarrollar un marco que sea nacional y que sirva a toda la educación chilena. Todos los que estamos aquí, o la mayoría, estamos trabajando en educación media. Y quiero leerles una frase que sale en ese documento cuando está hablando de la admisión a la educación superior señala, en una frase bastante larga, competencias desarrolladas en el mundo del trabajo y en otros programas de formación formales, informales y no formales. Por ejemplo, los aprendizajes logrados en un oficio en la enseñanza media técnico profesional pueden ser decisivos al ingreso de un alumno o alumna a una carrera técnica reaccionada. Yo creo que tengo comprensión lectora y la verdad que me pregunto qué significa esa frase. Porque de repente uno puede pensar qué significa que vamos a reducir la educación técnica a oficios. Y cuando uno analiza que hemos ido sistemáticamente, no siempre con éxito, reduciendo las horas destinadas al programa de especialidades, me asusto la frase. No sé qué significa y ojalá que alguien nos pueda explicar cuál es el sentido que tiene. Yo creo que todos los que estamos aquí, y en Chile uno lo lee todos los días, existe una convicción de que la educación técnica es muy necesaria para el país. Sin embargo, no podemos entender por qué sigue siendo la modalidad de educación que siempre queda para el final. Política nacional de educación técnica. nosotros nos encantaría contar con un marco regulatorio para toda la educación nacional, pero con una mirada a largo plazo. Se está desarrollando hoy día la política nacional de educación técnica y Aníbal recién dijo que tal vez somos una de las corporaciones más grandes de Chile en educación técnica. y no hemos puesto ni una palabra en la política nacional. Entonces, aprovechando que está Carlos Concha aquí, representante del Ministerio, Carlos Tepío, por favor, tenemos muchísimos años, 38 años trabajando en educación técnica, creemos que podemos aportar al desarrollo de la política desde la mirada de los sostenedores. y creo que podríamos hacer un aporte importante al desarrollo de esta política. Creemos imprescindible avanzar seriamente a constituir un marco nacional de cualificaciones. Y vamos a entrar inmediatamente y muy rápidamente al tema que nos convoca que es la articulación educación-empresa. Creemos que esto hay que abordarlo en distintos niveles. Uno de los niveles es para desarrollar políticas nacionales, desarrollar currículum y en el mundo esto se ha ido desarrollando con lo que se llaman las mesas sectoriales. Conocemos muy bien el caso de Colombia donde ya tienen más de 80 mesas sectoriales funcionando y que analizan el currículum a desarrollar los perfiles a nivel de distintos sectores productivos donde está constituido por el gobierno, por trabajadores y por las escuelas y por las empresas. Después está el análisis de cómo cómo articularse con la empresa pero a través de la gestión escolar. En este punto quiero detenerme solamente unos instantes. tuve la suerte de dirigir tres colegios en el pasado y en ese tiempo todavía era posible que uno saliera al colegio a hacer un trabajo de vinculación con el mundo empresarial y con distintas instituciones. Hoy día que estamos abocados a la calidad de educación tan fuertemente y que nos visita la superintendencia, la agencia, la contraloría, el ministerio de salud, la H, etcétera, la verdad que los pobres directores y directivos de los colegios creo que tienen poco tiempo para dedicarle al trabajo pedagógico y al trabajo de las vinculaciones y a conocer qué está pasando en el mundo. Entonces, yo estoy de acuerdo que tenemos que tener controles externos pero en una medida razonable. No podemos estar todo el día llenando fichas. Ahora, a los que son particulares subvencionados, la superintendencia les ha impuesto la rendición de cuentas anuales y hay que estar un mes llenando papeles. Entonces, verdaderamente creo que hay que ser un poquito más razonables en la exigencia. Desde el punto de vista de la gestión escolar, ojalá que todo colegio técnico pudiese contar con la asesoría de un consejo empresarial de origen local y que conozcan adecuadamente las especialidades del colegio. Eso es una ayuda tremenda para el desarrollo del colegio en el diseño y actualización curricular, perfeccionamientos, prácticas, trabajo, etc. No quiero dejar pasar en lo que habló Aníbal, que estamos muy orgullosos de haberlo formado en Chile y tiene varios sentidos. Tal como Chile entró a la OCDE y en general estamos en los últimos puestos, de eso no hay que avergonzarse. Yo creo que es bueno compararse con los mejores porque nos da aliento para poder progresar. En WorldSkills Internacional, que es la competencia mundial, la verdad es que vemos cosas maravillosas. Nos sentimos de repente un poquito lejos, pero créanme que es la oportunidad de ver cómo lo hacen los mejores, cómo se desarrollan los mejores, cómo interactúa la empresa con la formación técnica, cómo podemos conseguir que nuestros estudiantes puedan acceder a pasantías internacionales, nuestros profesores, ir a los mejores centros internacionales. Entonces, creo que la oportunidad que nos da la creación de WorldSkills Chile integrada, entre otros, en su fundación por la Confederación de la Producción del Comercio, la verdad es que genera una verdadera vinculación entre el mundo del trabajo, la empresa y la formación técnica. pasantías internacionales, ojalá que pudiésemos contar con facilidades o con financiamiento para que nuestros estudiantes de la formación técnica tuvieran la oportunidad de visitar otros países para el solo irse a otro país ya genera un impacto tremendo en las personas. nosotros hemos visto que a través del Ministerio de Agricultura tenemos ahí se ven los estudiantes las becas se me olvidó el nombre de la beca pero se llamaba Semillero Rural donde el Ministerio de Agricultura financia el viaje de 40 niños al año a Nueva Zelandia para aprender distintas técnicas cuando hablamos del tema sobre si era un oficio quiero decir que tenemos tremendas expectativas sobre el desarrollo de las personas que estamos formando en esa transparencia que la pasé rápido pero que la quiero volver a mostrar figura en este lado los estudiantes que fueron de la educación media a competir en robótica en China y sacaron premios y sacaron el primer lugar en sistemas robóticos las fotos del centro son estudiantes de la educación media chilena que compiten en las olimpiadas de Festo que se hacen todos los años agradecemos a Festo esas competencias y quiero decirle que los alumnos de la educación media generalmente le ganan a los alumnos universitarios de universidades técnicas entonces tenemos una tremenda esperanza en que la educación media tecnológica adecuadamente formulada puede generar impacto tremendo en nuestros estudiantes y yo los invito a tener esa fe esa confianza y a pelear para que las cosas se hagan como deben hacerse muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos gracias